¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta magnífica. Vamos a preparar arroz con chancho. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Hoy les traemos un plato muy especial. Vamos a preparar arroz con chancho al estilo peruano. Este plato es muy rico, muy de domingo, de compartir con la familia, de cumpleaños o para cuando se nos antoje. La base de esta preparación son el cerdo y el arroz, que complementados con muchos vegetales y un rico aderezo, hacen una delicia para el paladar. La preparación de ese platillo varía en uno que otro ingrediente, dependiendo de cada región, pero en general nuestra receta es muy completa. Algunas personas pueden pensar que es un plato muy grasoso, pero en realidad esto es manejable, tanto en la preparación como en la elección de la parte del cerdo a utilizar. El cerdo tiene la particularidad de tener también partes completamente magras, como la pierna y el brazuelo, y partes muy grasosas, como la panceta, que por cierto nos dan unos chicharrones riquísimos, así que no se priven, pueden elegir la parte que gusten. Sin más que decir, nos vamos con los ingredientes. También tenemos aquí una taza de alberjitas frescas, una taza de zanahoria en cubitos, un pimiento mediano cortado en juliana, una taza de choclo tierno, una cebolla mediana cortada en cuadritos, 4 cucharadas de ají mirasol molido, 2 cucharadas de ají panga, 2 ramas de hierbabuena, una cucharada de culán tropicado, que lo vamos a hacer después, una cucharada de ajos molidos, una pizca de cominos, una cucharadita de orégano, pimienta y sal al gusto, aceite vegetal, y el plato lo vamos a acompañar con su sarsita criolla. Nos vamos con la preparación. Vamos a comenzar poniendo a sellarse nuestro cerdo. Para ello tengo aquí una ollita freidora, voy a ponerle un chorrito de aceite, solo un chorrito. Dejamos calentar el aceite y vamos a colocar el cerdo trozado ya en presas medianas, sin salpimentar, pues luego van a cocerse en el aderezo. Vamos a dorar las presas muy bien, van a soltar mucha grasa y esto nos va a permitir controlar las necesarias solo para nuestro arroz. Así evitaremos el exceso, por ello es que deben dorarse por completo. Hemos terminado de dorar las presas de cerdo, ya las tenemos aquí doraditas por completo, y hemos trasladado un poco de la grasa en la olla donde vamos a hacer nuestro arroz. Ahora sí, vamos a poner la cebolla y la vamos a freír hasta que se torne transparente. Les recuerdo que un buen aderezo se hace muy lento, con mucha paciencia, así que tomen en cuenta este tip. Vamos a poner ahora el ajo, porque la cebolla está ya transparente, y el comino. Ahora sí, como les dije, vamos a freír lentamente, hasta que el ajo esté doradito. El ajo ya ha dorado, así que ahora sí voy a ponerle el ají mirasol, 4 cucharadas. Igual vamos a freír lentamente. El ají mirasol ya se ha sofreído muy bien, ahora voy a ponerle las 2 cucharadas de ají panca. Igualmente, freímos muy bien, suavemente, a fuego bajo. Ahora nos corresponde echar el orégano, también vamos a poner el culantro, que hemos picado ya finamente. Pimienta al gusto, y sal al gusto. Vamos a freír muy bien, un ratito, unos 2 minutitos, antes de poner el agua y las fresas. El aderezo está listo, ahora sí voy a poner las fresas de cerdo doraditas en la olla. Voy a ponerle el culito que soltó. Vamos a darle unas vueltas. Y ahora vamos a agregar el agua. Agua hasta que cubra las fresas. Ahora sí vamos a dejar cocer por 30 minutos, pero en 20 vamos a regresar para probar la sal. Tenemos 20 minutos ya hirviendo nuestro cerdo. Vamos a probar la sal. Está perfecto. Ahora sí voy a agregarle las 2 ramitas de hierbabuena en los últimos 10 minutos de cocción del cerdo. Para que absorba todo el sabor de la hierbabuena. Este es un toquecito muy rico. Ahora sí vamos a tapar y vamos a seguir hirviendo por 10 minutos más. Regresamos. Hemos completado la cocción de nuestro chanchito. Ahora voy a retirar las ramas de hierbabuena. Ya no las necesitamos. Así. Y voy a retirar también las fresitas de chancho. Vamos a retirar todas. Ya están cocidas. Ahora vamos a poner las alberjitas, la zanahoria, el choclito y los pimientos. Vamos a revolver y vamos a echar ahora el arroz. Estoy calculando que tiene el agua suficiente porque tiene como unos 3 centímetros después del arroz. Así que para mí está bien. Eso yo se los dejo a ustedes a su criterio según el tipo de arroz que usan. Vamos a probar la sal. Esta es la última probada. Le falta un poquito. Revolvemos muy bien. Cuando el agua se haya consumido vamos a bajar totalmente el fuego y vamos a dejar cocer entre 15 y 20 minutos. Cuando nuestro arroz esté, regresamos. Han pasado 16 minutos y nuestro arroz ya está. Nos ha quedado riquísimo. Miren. Bien graneadito. Vamos a revolver un poquito. Nos ha quedado jugosito, graneadito, enteritos los arroces. No están recocidos. Ahora sí, vamos a acomodar encima las presitas de nuestro chanchito. Para que reposen con el arroz. Cinco minutitos antes de servir. Así también se van a entibiar. Y van a estar bien calientes cuando sirvamos. Ahora sí, tapamos muy bien. Y en cinco minutitos servimos. Ya hemos servido nuestro delicioso arroz con chanchito al estilo peruano. Lo estamos acompañando con una sarsita criolla a la que le hemos puesto hojitas de hierbabuena que van muy bien con el cerdo. Es un plato rendidor, contundente, aparte de que es muy sabroso. Anímense a prepararlo, déjenos sus comentarios, háganos saber alguna duda y con mucho gusto responderemos. Gracias por visitar nuestro canal y hasta pronto. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó no olviden darnos manito arriba y suscribirse para poder ver más recetas como esta. No se olviden que si desean recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video, deben darle click a la campanita al lado del botón de suscripción. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!